muy buenas mis queridos amigos de youtube si eres docente o trabaja con estudiantes entonces este vídeo es para ti continuar entonces vamos a aprender a cómo crear un vídeo de feo para nuestros estudiantes para que se lo enviamos a cada uno de ellos para felicitarle para que ellos se sientan que son los héroes que en medio de esta pandemia pudieron continuar sus estudios entonces vamos a powerpoint para así estar creando el vídeo para ello abrimos powerpoint y nos vamos aquí a esta plantilla en blanco derecho aquí en diseño tomamos la plantilla completamente en blanco y vamos a ponerle un fondo de una aula porque es un vídeo de despedida de fin de años para nuestros estudiantes entonces vamos a ponerle un fondo de un fondo de aula para ello nos vamos a ir a internet y vamos a escribir fondo para aula virtual vamos a imágenes y vamos a escoger el fondo que más nos guste podemos escoger el que queramos en este ejemplo vamos a escoger este que tenemos aquí lo vamos a copiar y vamos a volver a powerpoint y aquí lo vamos a pegar luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a alar hasta que nos cubra toda la plantilla también para abajo ahora ya que tenemos el diseño de nuestra aula estamos creando un vídeo para felicitar a cada uno de nuestros estudiantes virtuales por su esfuerzo y porque tuvieron la valentía de aún en medio de la pandemia aún en medio de tiempos difíciles que aún estamos viviendo ellos fueron capaces de terminar su año escolar estamos preparando un vídeo para para animarlo para darle a entender que ellos son unas personas muy valientes que pudieron terminar su año escolar aún en medio de la pandemia entonces ahora queremos ponerle un texto aquí felicitándole a ello por su año escolar nos vamos de nuevo a internet y escribimos aquí felicidades y ponemos y ponemos gif para que sea animado entonces vamos a buscar un texto un texto podría ser este es importante que al momento de elegir el texto el texto se fije en el fondo que tiene si tiene un fondo completamente blanco como este que tenemos aquí abajo no lo elijan elijan aquello que tengan el fondo que tengan como esos cuadritos como de un tablero o de un un tablero de ajedrez deben elegirlo así para que no le estorbe el fondo cuando lo inserten en powerpoint entonces le damos a copiar imagen nos vamos de nuevo a powerpoint y lo vamos a pegar damos un momento le damos de nuevo y aquí se ve nuestro texto y como ustedes pueden ver no tiene fondo lo podemos colocar ahí felicidades lo que lo vamos a poner más grande para que se vea más ahí tenemos el texto felicitando a cada uno de nuestros estudiantes entonces ahora queremos poner el curso el curso entonces le damos a insertar le damos aquí tomamos esta y ponemos por ejemplo que tenemos en un curso cuarto b por ejemplo cuarto b ahí está entonces lo podemos arrastrar hacia donde nosotros queramos por ello ponerlo aquí arriba y podemos cambiarle el color para ello lo seleccionamos todo y aquí podemos cambiarle el color vamos a ponerle este amarillo que se ve muy bien ahora queremos poner el nombre del profesor le damos a insertar le damos a insertar le damos de nuevo aquí y le damos ahí vamos a ponerle mi nombre profe carlos podemos podemos hacerlo más pequeño queremos se ve así más o menos podemos moverlo vamos a ponerlo por aquí arriba y también le podemos cambiar el color lo seleccionamos todo y podemos ponerle amarillo también para que se vea más o menos igual profe carlos ahora suponiendo como estamos contentos porque podemos terminar con éxito el año escolar podemos buscar podemos buscar antes de buscar algo de fiesta vamos a buscar la imagen del profesor para ello nos vamos a ir donde dice insertar nos vamos a insertar nos vamos a imagen en este dispositivo y buscamos la imagen tenemos por aquí en descarga deben tenerla su imagen en su computador y le damos a abrir o a insertar aquí la podemos reducir para que se ponga más pequeña y la movemos hacia acá hacia este lado podemos ponerla por ahí nuestra imagen para que nuestros estudiantes la vean si queremos quitarle este fondo seleccionamos la imagen y nos vamos donde dice aquí quitar fondo le damos en quitar fondo aquí en el signo más vamos a señalar las partes que queremos que queden de nuestra imagen porque todo lo que está demorado va a ser lo que se va a quitar entonces ya esa parte ahí no se eliminaría entonces ahora le damos al signo menos para señalar todo lo que queremos quitar toda esta parte la vamos a eliminar hacemos clic aquí afuera como ustedes pueden ver se ha eliminado toda la parte que teníamos del fondo ahí tenemos nuestra imagen suponiendo que ahora queremos ponerle algo que tenga que ver con fiesta como globos entonces nos vamos de nuevo a internet y escribimos confeti gif y aquí tenemos todos los confetis que podemos seleccionar como les dije de nuevo deben fijarse en el fondo que tenga atrás para que no le estorbe cuando lo lleven allá a la pantalla como vemos tiene un fondo aquí que parece como de ajedrez pueden utilizar este entonces vamos a copiar la imagen y nos vamos de nuevo a powerpoint y ahora aquí lo pegamos esperamos un momento le damos a pegar y aquí lo vemos ahora lo que debemos hacer es arrastrarlo para que cubra toda la plantilla toda nuestra aula aquí y también para arriba y también que la cubra para abajo y ahí tenemos nuestro confeti ya tenemos nuestra aula como de fiesta estamos contentos porque terminamos el año escolar con éxito y estamos festejando enviamos estamos creando el video para enviárselo a cada uno de nuestros estudiantes ahora lo que faltaría sería poner una música podemos poner una música debemos tener nuestra música ya guardada en nuestros archivos podemos buscar música en internet para hacer el video entonces nos vamos a insertar y en insertar luego nos vamos aquí donde dice multimedia nos vamos a audio audio en mi pc y buscamos el audio donde lo tengamos que en este caso lo tenemos en descarga aquí está lo podemos probar para ver le damos a insertar y aquí aparece el audio vamos a ver cómo se escucha y podemos subir el volumen y para que esta bocinita no aparezca dentro del video lo que hacemos es que la arrastramos la sacamos y la ponemos aquí afuera para que no aparezca la bocinita dentro del video entonces ahora vamos a ver la presentación para ver cómo ha quedado nuestra presentación así quedaría nuestro video que se lo podríamos enviar a nuestros estudiantes para que ellos se sientan bien al finalizar un año escolar de tantas dificultades de tantas angustias entonces le enviamos el video a cada uno de ellos ya sea por los grupos que tengamos y ellos entonces van a sentir que realmente ellos son importantes para nosotros entonces una vez que hayamos probado el video nos vamos vamos a guardarlo para guardarlo nos vamos aquí donde dice archivos y nos vamos donde dice guardar como en este pc en este pc buscamos el lugar donde lo vamos a guardar vamos a guardarlo en el escritorio y aquí en el formato debemos guardarlo donde dice video mp4 en ese formato es que debemos guardarlo para que se guarde como un video le damos ahí y le damos en guardar y luego nos trae de nuevo aquí pero debemos tener cuidado con algo y es que no debemos salir de powerpoint hasta que esto aquí no se cargue por completo debemos esperar que esto aquí aquí abajo se cargue por completo ella comenzó a cargar cuando esto se cargue por completo entonces nuestro video estará listo igualdado en el escritorio entonces debemos esperar a que todo esto aquí se termine de llenar ya ha completado el procesamiento y se ha llenado completamente entonces una vez que termina aquí ya podemos salir de powerpoint podemos salir y aquí vemos que está nuestro video ya ha hecho si le damos play así quedaría nuestro video y podríamos enviárselo a nuestros estudiantes y esto sería de mucha ayuda para motivarlo a seguir adelante y a seguir con sus proyectos de vida entonces queridos profesores queridos docentes que trabajan con estudiantes esto ha sido todo si le gustó el video denle like y suscríbase al canal nos vemos la próxima ¡Suscríbete!